Sández que estoy, te lo quiero llorar Y yo te lo lloro, te lo sé, te lo voy a salvar Quiero pegar todas las canciones que te desplazas Y te vas a llevar todas las canciones que te desplazas Y te vas a llevar todas las canciones que te desplazas Y en laabb tuve latenca, yo te lo lloro No me siento que mamá de amar las canciones que te desplazas Cuida el rengüedos, y cuida de llorar Venga a mi amor, para que abrazar Creo que en mi amor, no me sirve a tu alma Ya no te da todas las casas, de vernos más No te da todas las casas, de vernos más Creo que en mi amor, no me sirve a tu alma Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Creo que en mi amor, no me sirve a tu alma No te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más Ya no te da todas las casas, de vernos más ¡Gracias! ¡Gracias!